Y Mr. Taylor, para ese tiempo ya había sido designado consejero particular del presidente constitucional. Ahora, y como ejemplo de lo que puede el esfuerzo individual, contaba los miles por miles. Mas esto no le quitaba el sueño, porque había leído en el último tomo de las obras completas de William G. Knight, que ser millonario no deshonra si no se desprecia a los pobres. Creo que con esta será la segunda vez que diga que no todos los tiempos son buenos. Dada la prosperidad del negocio, llegó un momento en que del vecindario solo se iban quedando ya las autoridades y sus señoras, y los periodistas y sus señoras. Sin mucho esfuerzo, el cerebro de Mr. Taylor discurrió que el único remedio posible era fomentar la guerra con las tribus vecinas. ¿Por qué no? El progreso. Con la ayuda de unos cañoncitos, la primera tribu fue limpiamente descabezada en escasos tres meses. Mr. Taylor saboreó la gloria de extender sus dominios. Luego vino la segunda, después la tercera, y la cuarta, y la quinta. El progreso se extendió con tanta rapidez que llegó la hora en que, por más esfuerzos que realizaron los técnicos, no fue posible encontrar tribus vecinas a quienes hacer la guerra. Fue el principio del fin. Las vereditas empezaron a languidecer, solo de vez en cuando se veía transitar por ellas a alguna señora, a algún poeta laureado, con su libro bajo el brazo. La maleza, de nuevo, se apoderó de las dos, haciendo difícil y espinoso el delicado paso de las damas. Con las cabezas, escanearon las bicicletas y casi desaparecieron del todo los alegres saludos optimistas.